Exactamente, y sobre todo en la madrugada son las horas donde mayormente se va a ir la luz o más prolongado va a estar. Nati, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenos días. Así es, finalmente habrá esta reducción en el horario de los cortes de energía a partir del día de hoy. Nosotros nos encontramos justamente en la avenida Colón y 10 de agosto. En este sector se debería ir la luz a las 6 de la mañana. Vemos que los semáforos siguen funcionando, aún no se va. Lo que sí podemos observar es que aquí ya se encuentra personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para gestionar justamente la circulación una vez que se vaya la energía en este sector. Esta era una medida bastante esperada por el sector comercial, por el sector industrial, porque con cortes de 9 hasta 11 horas realmente no podían trabajar. Las operaciones se veían bastante complicadas y también era una medida que ya pedían pacientes que necesitan de energía para sus tratamientos médicos. Les decíamos que el corte inicia, la reducción de los cortes inicia hoy. Y justamente para contarles cómo serán los cronogramas aquí en la capital, nuestra compañera María Grasa Chacón les ha preparado un reportaje. Veámoslo. La empresa eléctrica Quito comunicó el cronograma de cortes de electricidad para la capital para este viernes, sábado y domingo. De 4 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche no tendrán luz Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima, Conocoto y Tumbaco. De 6 a 10 de la mañana, La Carolina, Nueva Cumbaya, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje. De 2 a 6 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde tendrán cortes Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocoyao y El Inga Bajo. De 0 horas a 4 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde habrá apagones de las subestaciones Olímpico, Barrio Nuevo, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, San Golquí, Pomazqui, El Quinche y Eugenio Espejo. Por último, otras zonas del Ununcoto y Chilibulo, Escuela Sucre, San Roque, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa y El Inga Bajo tendrán suspensión de servicio eléctrico de 4 a 8 de la mañana. La empresa eléctrica Quito comunicó que debido a las lluvias, los cortes de energía podrían reducirse. Y como les decíamos, nosotros nos encontramos en la avenida Colón y 10 de agosto a esta hora ya se tenía que haber ido a la luz y como vemos aún no se va. Los semáforos siguen funcionando en las viviendas y en las tiendas también hay electricidad. Vamos a intentar conversar justamente con los agentes de tránsito que se encuentran aquí. Ellos están aquí destinados para gestionar el tránsito. Vamos a cruzar de una vez con nuestro camarógrafo. Les decíamos, esta reducción en los cortes eléctricos era una medida muy esperada. Incluso pacientes estaban teniendo problemas con sus tratamientos médicos por el tema de los cortes de energía y ni hablar del sector industrial que ya mencionaba que perdían 12 millones de dólares por hora cada que se iba la luz. Vamos a intentar hablar con los agentes. Muy buenos días. Están aquí por lo que se supone que se tenía que ir la luz, me imagino. Buenos días, sí, así es. Efectivamente nos encontramos a la espera de que los cortes de energía para poder gestionar el tránsito. Ahora se ve que seguimos con energía y esta ha sido la tónica, ¿no? Normalmente se demora un poco en irse la luz. Así es, alrededor de 5 o 10 minutos se tarda en irse el fluido eléctrico, por lo tanto nos mantenemos a la espera aún. La recomendación a los conductores, ¿cuál sería? Precaución, manejar despacio porque a veces no nos visualizan, vienen distraídos, estar atentos al volante. Muchísimas gracias. Les decíamos, hemos recibido varios reportes de que justamente no se cumplen los cronogramas con puntualidad. Sí se demoran entre 10 hasta 30 minutos en que se vaya la energía cuando ya está planificado y eso es justamente lo que estamos observando aquí en la avenida Colón y 10 de agosto. Y esta falta de cumplimiento también ha generado problemas en cuanto a la planificación. Por ejemplo, aquí vemos que están los agentes de tránsito, no se ha ido la luz y en otros sectores donde ya debía haber regresado seguramente tampoco se ha cumplido. Y este despliegue se complica porque tienen que hacer una reorganización. Lo mismo estaba ocurriendo con personal de la policía. Ellos nos comentaban que tenían que trabajar de 12 a 16 horas diarias justamente porque como no se cumplen los horarios a cabalidad, tienen que hacer una reorganización a última hora y desplegarse en los puntos en donde no hay la electricidad. Nosotros vamos a mantenernos atentos a cómo continúan los cortes aquí en la capital. Por el momento, aquí en la avenida Colón, siguen con energía. Es la información que tenemos. Volvemos con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Nati.